¡Dame, dame! Disculpad, ¿y ese pollo? Un momento, ese no es mío. ¡Perdona! ¡Ah, Kors Paku! Es que tiene... una lesión. ¿Un hachazo en el diesto? ¿Y eso? No, tal vez entre las orejas. Las piernas las tiene bien. Devolved eso. ¡Devolved eso! Dejadlo donde estaba. La mermelana, no. Disculpad, disculpad. ¿Eso es algo excesivo? ¿No creéis? ¿Tenéis un cuchillo? ¿Para el queso? ¡Se los comes, peritos! ¡Ah, no, no, no! La silla es del abuelo Mungo. Y esta también de mal. Es que no oigo lo que decís, muchachos. Perfecto. ¡Eso es un libro, no un musazo! ¡Y dejad de hacer mapa donde estaba! Disculpad, señor Gandalf. ¿Puedo ofreceros una infusión de manzanilla? ¡Oh, no, gracias, Tony! Prefiero vino tinto. ¡Si no tengo nada! ¡Es auténtica poesía de Hobbit! ¡Oh, bueno! ¡Fili, fili! Sí, tiene razón, Bifur. Al parecer nos falta un enano. Llega tarde, eso es todo. Ha viajado al norte a reunirse con unos parientes, pero vendrá. Señor Gandalf, una copita de vino tinto, como habéis pedido. Tiene cierto buque afrutado. Salud. Salud. ¡Toma, vamos! ¡Cógelo! ¿Quién quiere una cerveza? ¡Bene un poco, te he dicho! ¡Por qué! ¡Béjalo de tres! ¡Nosotros! ¡Ordiaba en ti! ¡Eh! Disculpad, eso es un tapete, no un paño de cocina. Si está agujereado. Es así como debe estar, Scrochi. Y un maravilloso juego también, si se tienen pelotas. ¡Ah! 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 Mi querido Bilbo, ¿por qué te pones así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy rodeado de ganos. ¿Qué hacen aquí? Pero si son muy alegres. ¿Cuándo te acostumbras? Es que yo no quiero acostumbrarme. Mirad mi cocina. Hay barro en toda la alfombra. Han saqueado una despensa. Por no decir lo que han hecho en el baño, casi me dejan sin tuberías. No entiendo qué están haciendo en mi casa. ¡No!